Va, no tengo ganas de salir, eh, venga, habría que ponerse guapo para este momento, pero bueno. Que sí, que sí, muchas gracias. Evelyn, muchas gracias por los puerros, parecen frescos y deliciosos, a George le encantará. O voy a sorprenderle con 12 pequeños tesoros envueltos gracias a ti, pásate por mi casa si quieres estar ahí. Poslata, por favor, acepta este regalo, creo que te gustará. Esa no es la receta. Tenemos un problema, Houston, nos falta algo por craftear. Esto, fertilizante de lujo, soy tonto, no hacía falta. Retrasado. Bueno. Pero ya por lo menos tenemos 100%, pero 100%, ¿eh? Tenemos la cafetera, que la voy a poner dentro de casa. Vamos a hacer el último crafteo, que soy retrasado. Hacía falta 40, me llevo 85 y listo. A ver. Este, este nunca lo he hecho. Ha creado 5, ¿vale? Porque me dan 5, lo dejo exactamente aquí. Vamos para la, para ir la jengibre. Se supone, se supone, que tenemos el 100%, se supone, tenemos el 100%. Por fin. Lo siente en tu corazón. En algún lugar, de alguna forma, el abuelo está orgulloso. El legado de la granja, el paraíso es eterno. Un sonido que retumba, se oye. Hostia, ¿y esto? ¿Qué guay, no? Un sonido que retumba, se supone, se supone, se supone, se supone, se supone.